Fue identificado y enviado a la cárcel el sujeto que disparó contra un hombre en Restrepo. En ese atentado, una niña, sobrina del hombre objetivo del ataque, resultó herida. Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Camilo Andrés Rentería Gómez, señalado como presunto responsable de disparar en varias oportunidades un arma traumática a un hombre y a una menor de edad que se movilizaban en una motocicleta en el municipio de Restrepo, en el centro del Valle del Cauca. Los hechos, que son materia de investigación, ocurrieron el pasado 17 de marzo en una vía pública del municipio en mención. El ataque le ocasionó lesiones de gravedad en su hombro, la zona lumbar y un glúteo con compromiso de un órgano vital, el hígado, el riñón e el intestino. La menor recibió un impacto en uno de sus brazos. El presunto agresor se movilizaba en una motocicleta y fue capturado en flagrancia por personal de la Policía Nacional y en las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado. Por determinación del juez, el presunto implicado, quien no aceptó los cargos, deberá cumplir la medida de aseguramiento en un centro carcelario.